Bueno, entonces aquí estamos en Nueva Guinea con el compañero Heide Omar Kandlay, que es un compañero que trabaja con el programa Zura Zero. Heide, usted estaba presente aquí durante el periodo del fallido golpe de estado. ¿Nos puede explicar un poco su experiencia durante ese tiempo? Este periodo fue en cuanto al año 2018. Los movimientos iniciaron a intensificarse hasta más o menos el 19 de abril. Dentro de las primeras marchas que hicieron encabezadas bajo las orientaciones de doña Francisca Ramírez, que la conocemos como La Chica, ella era pues quien estaba al frente, al mando de todas las organizaciones en cuanto a los movimientos de las marchas. En un momento, pues nosotros como trabajadores del estado, como simpatizantes del Frente Sandinista, nos encontrábamos en una actividad acá frente al INSS. Estábamos en una actividad ahí, una alegría, había danza, había presentación de números culturales. En esa misma fecha, ellos organizaron una caminata en las principales calles de Nueva Guinea. Nosotros nos encontrábamos en frente al INSS, en la zona 4, calle principal. Y la caminata, pues, en ese momento, cuando se aproximó al INSS, ellos marchaban sobre las calles de Nueva Guinea. Al llegar ahí, frente al INSS, pues ellos se aproximaron, ¿qué?, como algunos 5 metros, hasta llegar al cordón donde nosotros nos encontrábamos. Nosotros estábamos en nuestra actividad. En su momento, cuando ellos ya, este, se aproximaron a 2 metros, 1 metro, ya, entonces, ellos iban, de hecho, preparados para atacarnos. Porque supuestamente fue una marcha pacífica en que ellos no tenían por qué estar acercándose a ustedes. Sí, en ningún momento fueron marchas pacíficas, la verdad. En ningún momento fueron marchas pacíficas, porque eso fue a lo inmediato que recibimos, ataques de, de, con piedras, más que todo con piedras fueron, donde muchos compañeros salimos lesionados en ese, en esa, en esa, en ese ataque, pues, así, con piedras, porque fue a pedrada que nos agarraron. Bueno, yo salí lesionado, tengo una fractura en el cráneo, porque me cayó una piedra en la cabeza. Y muchos compañeros nuestros, lo que hicimos fue retirarnos del lugar, el costado este. Nosotros nos replegamos hacia, buscando hacia el mercado. Ahí nos fuimos, este, al suave, distanciando, distanciando. Y, pues, pasó, eh, prácticamente, eh, golpeado solo de nuestro lado. Hubo, pues, en la actividad nosotros, porque no estábamos pensando en ningún momento en agresiones. Sí, fue una actividad cultural. Cultural, sí. Eso, pues, ya después el problema se fue agrandando más. Ya, eh, nacieron los tranques. Eh, en los tranques era, este, igual, liderados por doña Francisca Ramírez. Eh, en los tranques era muy complicado para nosotros, incluso para cualquier ciudadano que no tuviera, eh, opinión en partidos políticos. Era, digamos, era difícil pasar en esos puntos. Y, cosa, pues, que estábamos rodeados en Nueva Guinea, estábamos rodeados, la salida a todas las colonias teníamos tranques casi. Teníamos salida a Los Ángeles, teníamos acá en La Lechera, que nos cubre, eh, muchas comunidades. Y salida allá, este, San Juan, teníamos, prácticamente no podíamos salir de Nueva Guinea. Entonces, circulábamos y con temor circulábamos acá solamente en Nueva Guinea. Eh, eh, y mucho menos nosotros, digamos... No usé en el casco urbano. Solo casco urbano, pues, porque la gente no se quería exponer. Eh, en esos tranques había, este, estaba, digamos, eh, había muchas, muchas actividades, este, ahí había personas con máscaras, había personas portando armas de guerra, este, de todo tipo de armas había. Y, entonces, una persona no se iba a exponer. Donde ahí esa gente había gente en estado de ebriedad también. Y una persona en estado de ebriedad es muy peligrosa. En mi caso, pues, yo en una ocasión tenía una emergencia de viajar hacia la comunidad San Francisco. Y tenía una emergencia de ir a hacer un mandado personal y tenía que pasar un tranque ahí. Entonces, este, al momento de pasar, yo iba con mi esposa. Era un mandado con mi esposa que íbamos a hacer. Y, pues, una persona ahí me reconoció que yo trabajo para el programa Suracer y que soy simpatizante, militante del Frente Sandinista. Y, entonces, pues, bastó para que a mí me bajaran de mi moto personal, porque no era la moto del estado. Eh, me la quisieron quemar. No la quemaron, pues, porque yo, este, salí a la defensiva. Porque algo que, que me ha costado un montón de tiempo para obtener mis bienes. Y, pues, yo salí a la defensiva. Estuve ahí como cualquier, este, digamos, eran como cualquier sicario estas personas, porque me pusieron un cuchillo en lo que fue el pescuezo. Y yo decía, bueno, hasta aquí llegué. Porque ahí me lo estuvieron sobando, me estuvieron amenazando con el cuchillo. Una persona en total estado de ebriedad era. Entonces, yo dije, este, esta persona, pues, no sabe lo que está haciendo. Claro, pues, ellos sabían hasta cierto, hasta cierto punto. Eh, bueno, pero al, al finalizar ahí, pues, ellos no me quemaron la moto. Eh, me manearon de las manos, me manearon de los pies y me llevaron a una casa privada. Lo que pasa es que la casa no estaba habitada en ese momento. Ellos, pues, a esa casa, agarraron casa, este, de manera, pues, este, atrevida, diciéndolo así. Si una casa estaba, no había familia, mamá, la abrían, dañaban los candados y ellos se apoderaban de esa casa. Porque en ese lugar tenían dos casas ellos. Entonces, al estar ahí, ahí me tenían, pues, este, como, este, secuestrado. Estuve aproximadamente de tres a cuatro horas ahí recibiendo golpes, patadas, amenazas, encañonado con escopete, encañonado con una pistola, con gente enmascarada, con pasamontañas. Y fue difícil, pues, y el único delito era que yo le trabajo al Estado. Eh, a mí nadie me puede decir de que yo le había hecho daño a alguien. Y nosotros, como militantes, estábamos bajo una orientación, nada más, que era el resguardo de las instalaciones, de las instituciones. Y eso era lo que hacíamos, ese era el llamado. A nadie, nosotros, como militantes del Frente Sandinista, a nadie se amarró, a nadie se golpeó. Prácticamente estábamos a la defensiva. De hecho, pues, tenemos sangre, tenemos carácter y tenemos que defendernos también. Y eso fue, pues, lo que pasó en lo que fue el año 2018. ¿Y por qué le soltaron? Eh, hubo una persona que estaba también ahí dentro de los tranques, que él conocía mi comportamiento. Él fue quien tomó la iniciativa de hablar con los, con las personas que estaban en ese tranque y liberarme. Si no hubiese sido por él, pues, no sé qué hubiese pasado. Estuvieron secuestrados de acá, de Nueva Guinea, un compañero de Los Ángeles. Ese compañero recibió dos impactos de bala. Uno escasamente en lo que fue la piel, acá en lo que es el cuello, y uno en lo que fue la cadera. Ese compañero es retirado, es retirado del ejército él y él venía tranquilamente a pies porque él tenía que pasar. Ese poblado de Los Ángeles hacia Nueva Guinea había un tranque, que en ese mismo tranque fue el que yo estuve. Ahí se secuestraba. Entonces, ese compañero iba pasando a pies y lo identificaron que era sandinista y igual le pasó. Hubieron, incluso, hasta compañeras mujeres que ellas fueron perseguidas ahí por el hospital. Ahí ellas fueron perseguidas, incluso, pues, ellas, la salvación de ellas fue ingresar al hospital. Y ahí en las diferentes salas, ellas, este, se les confundieron a los, a los compañeros estos, a los que las perseguían. O sea, un grupo de hombres. Sí, con pasamontañas, con armas, con todo ello. Armados. Armados. Les perseguieron. Les perseguía y ella para salvarse se metió al hospital. Al hospital. Y se mezcló con las personas. Por las personas, los pacientes que estaban, ellas se, digamos, se tiraron a las camillas, o sea, incluso hacían como que eran pacientes y así ellas se salvaron. No respetaron el hospital. Ellos se metieron y la buscaron y no pudieron, pues, dar con ellas. También, este, una, en una ocasión había una tarde cultural, este, eso ya en medio de los tranques. Nosotros como institución, en esos momentos la situación era tensa, todo el mundo andaba estresado, preocupado, porque era la muerte, pues, la que estaba en esos tranques y en ese periodo era la muerte la que te andaba persiguiendo porque cuando a mí me liberan también yo me fui amenazado para mi casa. Ellos decían de que si me volvían a ver en mi institución o en el departamental o por la alcaldía que me iban a llegar a quemar la casa, que me iban a quemar vivo ahí en la casa. Entonces, de hecho, pues, como humano no siente el temor, pero tampoco hice caso. Yo seguí en mis actividades porque no había hecho nada malo y, pues, gracias a Dios aquí estoy todavía. Hay muchas experiencias porque, pues, yo estuve al tanto en todo lo que fue el periodo de los tres meses. Hubo tiroteo, amenazas de quemar la alcaldía, amenazas de quemar el departamental. Las instituciones del Estado quemaron el IPSA, toda la documentación. ¿El IPSA? El IPSA. ¿Y el IPSA es parte de INTA o es aparte? Es aparte. Entonces, no únicamente destruyeron INTA. No. También destruyeron IPSA. El IPSA hubo quema de documentaciones del trabajo que ellos han venido realizando, de lo que es el seguimiento a la finca, lo que es, este, las actividades de la naturaleza de sus funciones. Incluso hubieron, el delegado que estaba al frente de esa institución, hizo mención que habían, este, frascos con pruebas de diferentes enfermedades y que fueron destruidas. Y esa gente no se protegía. O sea, el laboratorio. Sí, el laboratorio. El laboratorio hubieron, este, destruyeron todo lo que fue equipo, pruebas, muestras. Y entonces ellos, pues, estaban con el temor de que hubiera un brote de una enfermedad. Dentro del casco urbano, aparte de estar controlando con tranques las salidas, también adentro del casco urbano había tranques. Así fue. Sí, así fue. Lo que pasa es que ellos, el tranque principal acá en Nueva Guinea era en la lechera. Después ellos se vinieron tomando el casco urbano también. Y, este, reduciendo el perímetro de circulación de la población. Ellos, después de, digamos, de estar en la lechera, se bajaron hacia el puente del Zapote. Venían levantando barricadas de adoquines. A donde ellos se plantaban, dañaban la carretera y levantaban de adoquines. Luego de eso, subieron a donde fue, por donde fue el bombazo y levantaron barricadas de adoquines. Vinieron acá por la Cruz Roja, levantaron barricadas de adoquines. Un bombazo y una venta de Europa, ¿no? Sí, una tienda. Y así vinieron hasta que los tuvimos a dos cuadras, más o menos. A dos cuadras los tuvimos y ellos ahí con sus armas, sus pasamontañas y todo. Fue un desorden completo. ¿Y qué es su interpretación de la motivación? ¿Por qué estaban haciendo eso? De hecho de que esto fue, este, montado por los líderes que, en este, en lo que fue esta zona, la líder ya sabemos que es doña Francisca, ¿no? La chica Ramírez. Ella siempre estuvo adelante en todas las actividades. En lo que ya le relaté, ella siempre, ahí, este, ha venido, ella en todas las actividades siempre estaba. Dirigiendo. Dirigiendo, ordenando. ¿Y qué fue el papel en su experiencia, Cambro? ¿Qué fue el papel de la iglesia y los sacerdotes? Bueno, la verdad es que aquí dejaron mucho que hablar. Como iglesia, como conocedores de la palabra, en vez de ser pacificadores, buscadores de la paz, ellos eran impulsadores para los tranques. Incluso acá en la catedral, en la, en la, en la, en la, donde se encuentra el colegio La Salle, en la parroquia antigua, ahí se cocinaba la comida para los tranques, se jalaba en la camioneta de la parroquia, la comida, la alimentación, morteros, municiones, y todo, se jalaba de ahí. Ese era también, este, un, él era un cuartel para los, los señores que estaban en estos tranques. Ahí salían encapuchados, salían, este, como... De la iglesia. De la iglesia. ¿Y armados? Armados, los morteros ahí se encontraban, las municiones para morteros ahí se encontraban, y armas de fuego de ahí, ahí salían y entraban, era su cuartel. ¿Se puede hablar ahora de la normalidad? Y si se puede hablar ahora que se ha vuelto la normalidad, ¿cuánto tiempo ha costado llegar a esa normalidad? Veníamos avanzando en cuanto al, este, en cuanto a la economía, porque quedó destruida la economía, los bienes, perdieron el valor, la canasta básica, todo eso se fue, este, hubo una alteración y el desempleo, no hubo producción. Veníamos saliendo de, 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 de ese, de ese momento difícil y ya la gente estaba volviendo a sus negocios, reaperturando, porque mucha gente cerró sus negocios, porque ellos patrullaban también en camionetas, encapuchados, con armas de fuego, con morteros, ellos patrullaban el casco urbano, y si te encontraban, digamos, a pies y te miraban, este, te montaban, te golpeaban y te, te hacían sanganada. Así fue que quemaron, este, le pegaron fuego a la casa de una compañera. ¿Le pegaron fuego? Sí, quemaron dos casas acá en Nueva Guinea, dos casas quemaron. ¿Qué pasó en los días cuando el Cosset llamaban a, supuestamente, huelga nacional, que, supuestamente, iban a parar todo el país? La gente en ningún momento quiso cerrar su negocio, porque de ahí depende la, la economía, de la familia. Bien, hablando de pequeños negocios, ¿verdad? En nuestro caso, acá las pulperías nunca cerraron, librerías, algunas cerraron, y por miedo a, este, a que ese, digamos, que llegara a esta gente de los tranques, a pegarle fuego, a hacer, la intimidación siempre estuvo presente, siempre. Hubo, digamos, ahí la siembra del temor, y algunos por miedo cerraron, pero nadie quiso cerrar. Y, prueba de ello, en esta pandemia que estamos atravesando, aquí la gente no hemos dejado de trabajar, porque somos, somos personas luchadoras, trabajadoras, donde el 70, el 80% de las personas, acá nos trabajamos el día a día, trabajamos el día a día para ganar la alimentación. Entonces, en ningún momento se hizo caso al llamado del paro nacional. Algunas entidades del sector privado, ellas tenían que obedecer, pero también, si le preguntamos, yo sé que ninguno quiso cerrar esas instituciones, porque se para la producción. Gracias.